Bueno, aquí tengo que me enviaron también un mensaje de tres países, de Hungría, de Dinamarca y Alemania, diciéndome, también te vemos aquí y no aparecemos en la lista. Niña, ponla en la lista. Ya van casi 70. Bueno, ya te ha sido todo un éxito, pero yo sigo esperando la platica, que todavía no ha llegado. Bueno, voy a hablar primero una cosa, porque tú sabes que ha sido todo un éxito esta historia de las mariquitas, porque ahora salió hasta una página, por ahí que se llaman las mariquitas de Osmel. Yo lo dije de principio, solamente esa que sale por ahí, hablando de huevonadas, que esa está en... Ah, porque debajo de esa que yo les nombré, hay otra que se llama las mariquitas gavilanes. La semana que viene les digo por qué se llaman así. Entonces, claro, muchas de ellas me llaman por teléfono, yo creo que yo se los conté el otro día, que hay mucha gente que trabaja aquí alrededor mío, mis peluqueros, mis maquilladores. Oye, mariquita, ven acá, ven acá, cuéntame tal cosa. Eso es una cosa que no tiene nada que ver, pero mis mariquitas son importantes en este programa. Y uno me pregunta, háblame del traje típico de Mónica Spear y de Ana Karina Áñez. Bueno, ambos trajes fueron lindísimos. El de Mónica Spear estaba inspirado, ese lo hizo José María Almeida, que era muy intelectual hoy, y también hacía unas cosas, sobre todo en los trajes típicos, se inspiraba, porque sabe que él era muy amigo de Roland Carreño. Roland Carreño, déjeme brincar, ¿no? Roland Carreño es un periodista muy importante aquí, cronista social también, igual que yo, que ahora maneja la revista Ola Venezuela, trabaja en el Nacional, y él es muy fantasioso. Roland no está en la categoría de esta porque ella es Marie Cunlauden, que eso, como suma Cunlauden, Marie Cunlauden. Y él, esto, y Roland fue el primero, que él trabajó conmigo en mi Venezuela unos años, y él fue el que inventó toda esa historia de cuando narraban los trajes, que era todo muy rimbombante, que si sale un vestido que parece no sé qué, con no sé cuántos cientos de Swarovski y tucutucutucutucutu y toda aquella perolata, que a la gente le encantaba oír, el que inventó eso fue Roland. Y Roland era muy amigo de José María Almeida, de hecho fue el que me lo presentó. Y entonces José María y ellos inventaron este traje, que yo no sabía lo que era, la India Carivay, sabrá Dios, inspirado en la leyenda de las águilas blancas, imagínense usted, cualquiera sabe, yo no tenía la menor idea de lo que era, pero visualmente se veía espectacular, y tenía mucha escena, como todo lo que hacía José María. Y el de Ana Karina, este que también quería hacer la competencia, era una cosa toda de pluma, inspirado en el Salto Ángel, que también, eso lo hizo Nidal, que también tenía una escena maravillosa. Cuando Ana Karina salió con el traje típico, yo quedé muy complacido y muy contento porque se veía muy bello. ¿Quién es el Casanices? El Casanices, no puedo decir quién es. Todo el mundo lo sabe, menos mal que ya no está aquí, ahora está por ahí, por República Dominicana, hasta por, estuvo en República Dominicana, por Colombia, y ahora hasta por España, porque ya trascendió a las grandes capitales, y aquí no funciona eso. Y, bueno, muchos me preguntan sobre Ana Karina, bueno, Ana Karina, una niña que salió del casting de Barquisimeto, hecho por Javier Gómez, que ese casting, por cierto, fue uno de los mejores que hizo, porque las niñas todas estaban bellísimas, tanto es así, que creo que eran 18, y las 18 las traje para Caracas, no escogí una. Claro, yo sabía que Ana Karina era como la mejorcita, pero ahí compitieron de ese grupete, compitieron como 10, porque fue un casting muy bien hecho. Javier es un cirujano plástico muy importante, ahí en Barquisimeto, y lleva desde hace años haciendo, hacía este casting, que después lo convirtió en un concurso que se llama Señorita Centro Occidental, pero al principio era casting para mí, Venezuela. Y le quedó muy bien, y de ahí salió esta niña, que parece que él había tratado, desde hace dos años estaba tratando de convencerla para que se metiera al concurso, y al final se metió. Eso hubiera sido una buena candidata, ¿viste? Pero el amor nos jugó una mala pasada. Y también pasó que en Ecuador nos pasó una cosa simpaticísima. En Quito, la altura, entonces en Quito uno tiene una altura espantosa, me hace un daño terrible. Y sí fue un grupete grande en Quito, o sea, ya me acordé, porque era Giselle, Moisés Cajuan, que siempre me acompañaba con un amigo de él, Gabriel, el asistente, no sé quién más, éramos un grupo como de cinco o seis, y también estaba Mauricio, fue Mauricio Seile, mi amigo de Miami, que es muy chocero, porque trabajó muchos años en televisión. Y entonces nos fuimos a un restaurante que nos habían recomendado, que era un restaurante de cosas de mar. Me acuerdo que una señora, la dueña, nos dieron una mesa, no sé qué, pedimos un plato que cuando llegó era como una bandeja así, llena de cosas de mar, lindísimo, y Mauricio se puso a hacer, como es tan chocero, una escena de una telenovela, con una copa de vino, y entonces hacía como el papel, tomaba el vino, y de repente, en la escena, hace un desmayo, y nosotros creemos que es un desmayo, que es parte de la escena, y miramos, y veo que no se levantaba, digo, niño, y no se levantaba, y era que se había desmayado de verdad. Y entonces se armó el que él, corre, corre, la dueña del restaurante vino, llamó al número para que viniera una ambulancia, este no reaccionaba, y la señora creía que le iba a dar un infarto, habían traído ya el plato, nadie lo probó, todo el mundo se levantó con el que él corre, vinieron los paramédicos, metieron a Mauricio en la ambulancia, yo me metí también en la ambulancia con él, tenía un tortenec de lana, porque me hacía frío, y entonces en el camino, ya cuando íbamos llegando al hospital, yo creo que también un poco de teatro, viene, y entonces dice la enfermera, vamos a quitarle el suéter, porque está sudando mucho, pero ¿cómo vamos a quitarle el suéter, si Mauricio está gordo, para quitarle aquello por la cabeza? Bueno, busquen una tijera para picarlo, y ahí mismo reacciona Mauricio, y dice, ay no, no me van a picar el suéter, porque ese es de, lo ropillaron y me costó bien caro, mira, tú te desmayaste, ahora tienes que seguir para el aeropuerto, para el hospital, hacerte el chequeo, porque ese desmayo tuyo, fue un desmayo de verdad, total que fuimos al hospital, hicieron los exámenes, todo, no tenía nada, la altura, con la bebida, fue lo que le dio el desmayo, y entonces le dije a este grupetano, al día siguiente, digo, ay vamos otra vez para ese restaurante, porque el restaurante era muy bueno, además el plato se veía tan bonito, y hemos vuelto al día siguiente para el restaurante, y la mujer no nos quería dar a entrar, porque había quedado terrorizada, cuando llegó a la ambulancia a buscar a Mauricio, aquello estaba lleno de gente, porque no sabía lo que había pasado, un bululú, pero tanto estos hablaron con ellos, no sé qué, al final nos autorizó, pero no nos brindó vino ni nada, sino tenemos que hablar el plato con agua, y así fue, y al final después comimos de vino allí, pero, eso fue un, una cosa, un momento pues, muy especial que pasó, pero después de todo no pasó más nada, lo que pasó, que no debió haber sucedido, y después, me preguntan aquí, que la cantadita de, cómo fue la cantadita, que hizo Ana Karina el año siguiente, en mi Venezuela, no, aquí quiso hacer un opening, porque ese año de Ana Karina, fue en el estudio, como yo les dije, no, en el estudio, ahí fue que no, y al año siguiente fue en el poliédolo, entonces Joaquín hizo un opening, la puso a ella, que estaba lindísima, y le montó una cancioncita, que no la cantó ella, la cabezó en un doblaje, donde ella decía, no sé qué, yo les conté, que yo, que fui, que no, que puse una letra, y tú sabes, subliminal, no sé qué, que yo no clasifiqué, y yo le decía, que yo, mientras ella cantaba eso, yo cantaba para dentro de mí, sí, pendeja, no ganaste, por huevona, por estar haciéndole caso, a este pendejo, que no sabe nada de esto, en vez de hacérmelo a mí, tú hubieras coronado, y saliste, detrás de la ambulancia, por eso, bueno, que quieren más saber, mariquitas, ya saben todo el chisme, eso fue, increíble, pero, hablando ahora seriamente, en esos años 90, ¿qué año fue este? Ah, pues yo me acordé después, que en los años 90, aquí en Venezuela, había un instituto, o hay, un instituto de estudios administrativos, que se llama IESA, y en esos años, IESA hizo un estudio, muy importante, para ver, cuál era la empresa, venezolana, de más éxito, a nivel gerencial, algo así, ¿no? Y resultó, que, o arrojó el estudio, que el mismo Venezuela, era la empresa, mejor gerenciada, del país, ¿qué tal? nunca me dieron ningún, nunca me dieron ningún diplomita, ni nada, fuera de boca, nada más, y ya yo después me enteré, que ahí estudiaba, ¿sabes quién, no? El que después quiso, claro, y ahí se le abrió, el cerebro, de lo que es, pero eso hablaremos después, total, que esa, eso fue muy comentado, que aquí en Venezuela, el Miss Venezuela, era una, 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 una empresa muy importante, después del, del estudio de Elieza, salió también por ahí una, otro estudio, que no sé quién hizo, que arrojó, que el himno de Miss Venezuela, era la canción más popular, y más cantada, por el pueblo venezolano, en cuarto lugar, primero, el himno nacional, después, el alma llanera, después una canción, que se canta aquí, para celebrar el cumpleaños, y después, el himno de Miss Venezuela, y estas cosas, todo se hizo muy popular aquí, y en el exterior, yo lo voy a echar, lo voy a echar a otro cuento, en los, en esos años, había una compañía, había una pareja americana, que se llama Guy Rex, que era una pareja, que hacían el concurso de Miss Texas, en Estados Unidos, y en esos años, Texas siempre ganaba, o Miss USA, o quedaba primera finalista, o Miss USA, o quedaba primera finalista, y yo vi, que estas muchachas, seguían un poquito, el estilo, y toda la preparación, que aquí se hacía, y yo dije, estos muchachos, me enteré, que ellos vivían, en El Paso, Texas, en ese entonces, fue que yo, comencé a hacer, nuestra belleza latina, el anterior, ese es un concurso, que inventó un venezolano, que trabajaba en Univision, que era como vicepresidente, algo así, que se llamaba Rolando Weck, empezaron primero, con el nombre, que si se iba a llamar, Miss América Latina, estaban registrados, que si se llamaban, no sé qué, estaban registrados, inventaron, lo de nuestra belleza latina, y entonces, Rolando Weck, este venezolano, fue el que me, llamó para que yo, colaborara con ellos, en el concurso, y yo le dije, que tenían que poner, una persona, de allá, que viviera en Miami, que fuera como, como un coordinador, que se encargara, de muchas cosas, y contrataron, un muchacho, que después pasó a ser, un gran amigo mío, y todavía lo es, que se llama, Manny Machado, fuimos, siempre fuimos, muy amigos, y en ese momento, Manny, coordinaba, los castings, en el, en las ciudades, y cuando yo me enteré, que estos guys, rex vivían en El Paso, yo le dije, Manny, en El Paso, hay alguna emisora, de Univision, si, si hay una, invéntate un casting, allá, para ir para El Paso, inventó el casting, en El Paso, y nos zumbamos, para El Paso, yo con idea, no solamente, hacer el casting, sino, diera ver, cómo es el numerito, esto, de estos dos, y entonces, cuando llegué, los llamé, ay, hola, porque, el guy, era, de origen, puertorriqueño, hablaba de español, el otro, no, el otro, norteamericano, no entendía, ni papa, español, y lo llame, le digo, ay, aquí estoy, no sé qué, ay, pasa por acá, para que nos visite, entonces, digo, Manny, vamos para allá, porque quiero echar hojas, a ver cómo es esta historia, de estos dos, bueno, niños, hemos llegado allá, eran, dos casas, dos mansiones, en una vivían ellos, y adivinero lo que era la otra, la otra era, habían desbaratado todo, porque tenía un salón de pasarelas, donde las muchachas daban clases de pasarelas, otro salón donde daban clases de otra cosa, otro salón donde daban clases de otra cosa, arriba, un apartamento donde vivía allá, la que quedaba Miss Texas, venía a vivir ahí, permanentemente, ahí la tenían, y abajo, ¿saben lo que tenían? Un taller de costura, donde hacían los vestidos que usaban las muchachas, para la elección, yo se veía apabullado, y en la otra vivían ellos, y entonces, uno de ellos, uno me dijo, tú le haces una mala propaganda a Venezuela, digo yo, ¿por qué? me dice, porque, todo el mundo comenta, porque en todas partes del mundo, que tú llegabas a la Cochinchina, tú decías, soy de Venezuela, y qué es lo que te decían, dígalo, porque mucha gente ha ido, y saben este cuento, ay, las mujeres, no decían, ay, allá se ve un programa muy lindo, un canal de televisión, mujeres bellas, las mujeres son bellísimas, y este me había dicho, tú le haces una mala propaganda a Venezuela, porque nosotros estuvimos en Caracas, pensando, que íbamos a ver por la calle, todas estas que vemos en el concurso, y no, y no vimos ni una, digo, pero fue, por casualidad, además, también hay que ir para el interior de la república, digo, donde están muchas, hay una ciudad cerca de Caracas, que se llama Valencia, donde hay unas mujeres bellísimas, yo le traté de capotear lo que el tipo me dijo, total, que ellos hicieron eso por muchos años, pero nunca ganaron mi universo, siempre mi USA, bueno, ese viaje que hice yo para Texas, fue, para, el paso fue, un poquito traumático para mí, porque, bueno, no traumático, porque yo era un poquito envidioso, de ver aquella casa, después de llegar hasta, hasta la quinta que yo tenía aquí en el Rosal, que era, bueno, es una quinta que después me enteré, que estaba alquilada, de un señor que nunca quería hacer ningún arreglito, y yo había estado en ese viaje, también después de que eso en Miami, en una isla que se llama Fisher Island, donde vende mucha gente rica, y había visto que por los, por los jardines de Fisher Island, caminaban unos pavos reales, divinos, que hacían, blablabla, y había, la cola, y aquello me parecía fantástico, ese animal es bellísimo, no sé cómo está catalogado, si animal o pájaro, no sé cómo es la cosa, el asunto es que yo empecé con el, mojón, de ver dónde consigo yo dos pavos reales, poner en la quinta a mi Venezuela, para que aquello se vea bonito, y le decía, a la mujer del servicio, oye, echenle agua a ese jardincito, para que crezca como una gramita, o algo así, un pedacito que ve allí, y yo tengo que conseguir aquí unos pavos reales, conseguí un amigo en Maracaibo, que yo le eché el cuento, y me dijo, ay, fulano, un amigo de él, tiene creo que una cría pavos reales, tiene una sienta, ay, por favor, consígueme dos, consígueme dos, y yo como soy un cri cri, cuando alguien me ofrece algo, empiezo a llamar, cuatro veces al día, oye, acuérdate de aquello, oye, acuérdate de aquello, oye, acuérdate de los pavos reales, oye, ya te he conseguido dos pavos reales, ay, yo feliz con los dos pavos reales, llegaron los dos pavos reales a la Quinta Miss Venezuela, que si hubiera sido ahorita, le hubiera llamado las mariquitas que abren la cola, porque entonces, llegaron los dos pavos reales, no como olvidar, en la tarde, y yo le digo a los señores, suéltalos ahí en el jardincito que había en un costado de la Quinta, y yo había montado, porque yo en la Quinta no me sentaba en ningún escritorio, sentaba la mano derecha mía que se llamaba Enma, en un escritorio, que ya parecía más bien la directora, y yo al lado del teléfono, en una mecedora, porque me encanta mecerme, y aquí estaba la ventana, porque la idea mía era mirar, y ver que los pavos reales abrieran aquella cola, eso me hacía como una fantasía, o qué sé yo, y llegan los pavos reales en la tarde, y cuando llego en la mañana, con aquella ilusión de ver mis pavos reales, miro y digo, niña, ¿y dónde están los pavos reales? me dice la mujer del servicio, salieron volando, ¿cómo? ¿cómo que salieron volando? y los pavos reales vuelan, yo dije que los pavos reales eran como una gallina, que lo que hacen es un brinquito y ya está, no, no, salieron volando los dos, digo, ay no, pues corran, corran por ahí, a ver si están caramados en algún árbol, alguna mata o algo, nada, los pavos reales nunca aparecieron, me quedé frustrado con mi gana de ver, en mi mente yo miraba, miraba, miraba grandisito, y en mi mente yo veía un pavos real haciendo, y abriendo la cola, porque físicamente nunca estuvieron, salieron volando de allí, ya me habían dicho lo que comían, lo que tenía que echarle, todo, pero nunca me dijeron que esos coños de madre salían volando, yo nunca me imaginé que volaban, además con esa cola tan grande no van a volar, ni que fuera un cohete, pues sí, se fueron volando y nunca más regresaron, Osmel, ¿por qué te gustaba que ganaran las mujeres ricas? Bueno, no es que me gustaran las mujeres porque fueran ricas, primero, en ese momento aquí en Venezuela, a mí me criticaba mucho, en la prensa me decían, no, porque es una cosa elitesca, porque el pueblo no compite, no, no, a mi Venezuela iban todas las muchachas, clase alta, clase media, clase media baja, baja, lo que pasa es que en ese momento, pues, las muchachas que venían de clase media alta, venían de haber estudiado en el exterior, con una cosa intelectual ya preparada, tenía, como a mí me gustaba mandar, yo pasaba mucho trabajo para vestir a estas muchachas, para que fueran para mi universo, como yo decía, que se competían desde que, competían desde que ponían un pie fuera del avión, tenía que estar bien vestida, bien, ensapatadas, enjolladas, con todo, y las ricas ya tenían ya, su ropa, sus cosas, me, me, me facilitaban el trabajo, no era tan, tan difícil, busca para aquí, busca para allá, menos mal que yo tenía, los dueños de Casablanca, aquí, una tienda muy importante, que tenían arriba, 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 un sitio donde llegaba la ropa, y ahí tenía yo un porcentaje, de, que me hacían un descuento muy grande, y yo llevaba a las niñas para allá con María, y allí, todas saben, que yo las llevaba para allá, y ahí, pues las apertechaba de cosas finas, porque no querías verlas vestidas, por cualquier costurera, sino por diseñadores importantes, porque todo el mundo, que llegaba a mi universo, veía, bueno, hasta el ex marido de Lupita, cuando yo bajaba, me decía, ay, la chaqueta de fulano de tal, ay, los zapatos de mengano, porque ya todo el mundo sabía, quién es, en esos concursos, saber, quiénes son los diseñadores, cómo está vestida la muchacha, y la venezolana se destacaba, porque siempre iba impecable, y bien vestida, después, claro, surgieron los diseñadores aquí, como José María, John Estracha, todos estos, que me hacían, pues unos vestiditos de cocteles, y de cosas bonitos, muy bien hechos, para ellas, pero antes no, antes, en la época de Melilla y de Ángel Sánchez, ellos solo hacían trajes largos, todo lo demás había que conseguirlo, por otro lado, y los que estaban en ese momento, que podían hacer cosas, más, más de diario, y de cosas, lo que era un porqueriero de terror, yo siempre iba a donde estaba lo bueno, entonces, pero el 80% de las muchachas, que ganaron el Miss Venezuela, mientras yo estuve en este concurso, todas eran de origen clase baja, clase media y clase baja, muy pocas ganaron, de la clase alta Miss Venezuela, contada con los dedos de esta mano, el resto, fueron de clase baja, que había que sudar, para buscar aquella ropa, y recurrir a mis amigas, que ayer las tenía ubicadas, de acuerdo al estilo, y al tamaño, y a todo lo demás, o Maruja, o Fulana, o Leonor Zambrano, o Mengana, que siempre colaboraban conmigo, de la forma más cariñosa, y más increíble del mundo, porque eran mis verdaderas amigas, desde que empezó el concurso, me llamó aparte, me dijo, Mel, esas mujeres están sublevadas, todas están diciendo, bueno, esa es la que va a ganar, ¿hasta cuándo vamos a permitir que ganen la cantidad, para eso estamos nosotros aquí, para eso somos jurados, para elegir, lo que nosotros queremos elegir, La Morena fue la que vino, como ganadora del casting, y yo casi que pierdo la vida, en ese casting, llama la directora de franquicias, Gabriel, que era el que hablaba inglés, Gabriel, creo que aquí tiene un error, cometieron un error, en la planilla, ¿cuál? Bueno, que aquí dice que la niña calza 45, y todo. Bueno, en el 2005, pasó, de que, me llamaron para invitarme, a un casting, que iban a hacer, en Carúpano, y yo ahí, coger para Carúpano, pero bueno, tanto me insistieron, en que fui para Carúpano, al famoso casting, porque ya sabía, yo lo que viene de allá, mejor que vaya yo, a ver cómo es la cosa, muy bien montado el casting, muy bonito, y entonces salió, una muchacha morena, que a mí me recordó, de repente, así como a Carolina, en Indriago, esas mulatas altas, con buenas figuras, y pregunté, oye, ¿esta muchacha quién es? Le pregunté, uno de los organizadores del evento, me dice, esa es, esa es una muchacha, que es, que perteneció, al equipo, nacional de voleibol, pero que ella, pero que ella ahora, pertenece al equipo, de canotaje, que es esa cosa, de remo, y que ella entrena, en Rumania, digo, oye, pero esta muchacha, este día ideal, para que fuera, mis mundos, porque mis mundos, empezaron, esos momentos, unas competencias, deportivas, y esto, cuando esta niña, una deportista, de esta categoría, en un mismo mundo, pasa directo, a las semifinales, y entonces, a mí empezó a gustar, como la morena, y, pues sí, me gustaron, a ganar la morena, la morena, fue la que vino, como ganadora, del casting, y yo casi, que pierdo la vida, en ese casting, porque, tú sabes, que el casting, lo hicieron, con mesas, y sillas, y parece que había, traguitos, bebiditas, y los apelos, y todo aquello, y una de las niñas competidoras, que no quedó de nada, el papá, un familiar, no sé quién era, venía directo, a donde estaba yo, a reventarme una botella, por la cabeza, si no la agarra, un amigo mío, que está aquí atrás, me revienta la botella, en la cabeza, y a lo mejor, hasta que ya había perdido la vida, yo, bueno, salió horrorizado, aquel casting, vine con la niña, bueno, la niña vino para Caracas, haciendo, mi sucre, y, y entonces, un día me llama, Joaquín, y me dice, óyeme, tú sabes, que el programa, de mi Venezuela, tiene un rating, altísimo, todo el tiempo, menos, en la parte, donde nombran, el jurado, porque como yo, nombraba, tanto jurado, la gente se cansaba, de, de oír, y de aplaudir, jurado, que eran veintipico, hasta treinta, ay, tenemos que hacer algo, en ese momento, porque en ese momento, que nombran al jurado, baja el rating, y la idea fue mía, porque les oye, y después les oye, Joaquín, ¿por qué no nombras, esto, nombramos jurado, gente de la televisión, actrices, actores, y los, los sacas por el escenario, así la gente está pendiente, de la, de las protagonistas, de las novelas, de todo este tipo de, de personajes, y me dijo, ay, sí, vamos a hacer eso así, pero claro, yo no sabía, qué personajes iban a venir, yo era artista, yo no pensé en ni nadie, ese año, invitamos de jurado, Marisa Sayalero, y, y entonces estaba, una muchacha morena, a mí me gustaba, no es que me gustaba, pero me parecía, que reunía las condiciones, para mi universo, una niña que se llamaba, Liliana Campa, que era alta, la clásica, que iban a mi universo, alta, buen cuerpo, buena cara, estilo, todo, y la prensa, aquí, empezaba enseguida, con ese fastidio, esta es la candidata, Osmel, esta es la que le gustó, Osmel, esta es la que, porque, porque ya se daban cuenta, que la alta, buena moza, con buena figura, y con buena estatura, y, con estilo, esa era la candidata mía, ese, ese cliché, no me lo quité nunca, y en realidad, me gustaba, pero había otra niña rubia, que se llamaba, Daniela Dillá, como hija de Italia, que también era, preciosa, total, que, la noche de la elección, invitan de jurado, efectivamente, gente en la televisión, ex-mises, mises que me llevaron, y no quedaron, otras que me llevaron, y no las acepté, por enanas, y todos los actores, que estaban, en conchufados, con las actrices, y entonces, Marisa Zayalera, en un momento dado, de que empezó el concurso, me dijo, me llamó aparte, me dijo, Mel, esas mujeres, están sublevadas, todas están diciendo, bueno, esa es la que va a ganar, hasta cuándo, vamos a permitir, que gane, la candidata, Mel, para eso estamos nosotros aquí, para eso somos jurados, para elegir, lo que nosotros queremos elegir, digo, y entonces, bueno, entonces están votando, por estas dos muchachas morenas, que están ahí, digo, y aquella, esa, la niña, esta campa, la que no me acuerdo, qué estado era, no, esa ni siquiera, la están poniendo, y esta otra niña, de ya como, no, esa sí la están poniendo, digo, ay Dios mío, voy para allá, para el salón de computación, digo, oye, cómo está aquí la votación, y me dicen, para que sepan este chisme, porque este es un chisme, heavy, que voy a contar, me dicen, bueno, estas son las 10, ¿saben qué? La campa no estaba en las 10, oye, como una mujer, de esa categoría, eso no es abrupto, no metes las 10, de ninguna manera, quítame esa número 10, y ponme a esta ahí, que por lo menos quede en las 10, ¿cómo es posible que vamos a perder una candidata como esa, y vamos a cachetearla así, que ni siquiera las lleva a quedar, como es obvio, que es una de las mejores, y cómo está la niña, de ya como, si está ahí, está entre las primeras, bueno, ya que están votando por esta, por lo menos que quede la de Giacomo, que es la que reúne también las condiciones, una niña bella, hablaba inglés, fina, ideal para ser Miss Venezuela, sí, pero creo que están poniendo a esta muchacha morena, digo, ay Dios mío, bueno, ojalá que en la pasada final, cambien, y quede por lo menos, la Daniela de Giacomo, de Miss Venezuela, pues no señores, pusieron, a la, a la, a la, a la canotaje esta, que hacía, que después me enteré, que esta muchacha, era tan, tan heavy, que, que al final, al que cuando hacía el, su preparación de remo, se ponía en el hombro, el, el bote, y cargaba con, con su bote al hombro, para allá, y así que tenía unos músculos, que olvídate lo que era aquello, pues la ganaron, la hicieron ganar Miss Venezuela, y entonces para Miss Mundo, una niña que sí tiene una cara preciosa, no sé, una morena de ojos verdes, que se llama Susan Carrizo, que, era trabajable, porque, tenía, con qué, es decir que, eh, quedó menos, para tirulo, aquello raro, y la niña de Giacomo, para Miss International, cuando, ha debido ser al revés, la, la de Giacomo, para Miss Universos, esta, para Miss Mundo, y la otra, a lo mejor, para Miss International, hubiera sido, una bonita composición, pero así quedó, y entonces empezamos a trabajar, con la, con la niña, para Miss Universos, yo llamé, a mi amiga, Gley Fontecha, de Puerto Rico, que la había visto, la había visto, la había visto el año anterior, allá, en Miss Universos, le digo, oye, ¿cree que ella está preparando alguna? No, acuérdate, tú nada más que tienes que preparar, una de las mías, tengo una muchacha, que es, eh, deportista profesional, eh, un poquito dura, como esa deportista, y yo quiero que me la ponga refinada, fina, porque puede ser una morena, si es una morena fina, yo siempre estuve de acuerdo, que las morenas tienen que, que lucir finas, esto, sí, pero me la tienes que mandar a Puerto Rico, porque yo no puedo ir a Caracas, bueno, busqué aquí, quien me la mandara, para Puerto Rico, una semana, no sé qué, mandamos la niña, para Puerto Rico, en eso, recibimos una llamada, de Miss Universo, porque ya habíamos llenado, los papeles de la muchacha, se llenan los papeles, cuánto mire, tacataca, tacataca, llama a la directora de franquicia, a Gabriel, que era el que hablaba inglés, Gabriel, creo que aquí tiene un error, cometieron un error, en la planilla, ¿cuál? Bueno, que aquí dice, que la niña calza a 45, entonces, ¿qué hago? Dile, ¿qué? que sí, que hay un error, ay, bueno, déjeme corregir, Anette, ya te llamamos, déjeme corregir, ay, ¿qué hacemos? Porque la niña calzada a 45, era un pie este tamaño, si yo había mandado a hacer los zapatos, y todos los zapatos para mi, tuve que mandarlo a hacer tiris, con tres tiritas, para que se viera lo menos posible, porque si hacía un zapato cerrado, parece un zapato como de travesti, de este tamaño, digo, ay, digo, mira, llaman a Anette, dile que, que en realidad, como la niña hace un deporte, que es una cosa de remos, ella calza 44, no importa, que le quedan apretado, porque 45 era como demasiado, entonces, Gabriel le llamó, mira, bueno, en realidad ella calza, ¿cómo 44? Sí, porque es una mujer chacha, que hace un deporte, y se le ha desarrollado mucho el pie, y 46, tú sabes, y la llamé a ella, y digo, mira niña, los zapatos que te van a dar, mis universos son 44, te van a quedar apretado, pero tú aguanta, con esos zapatos apretados, porque 45 es tu moche, es demasiado grande, y entonces, me llama Grace Fonteche, de Puerto Rico, atacada, oye, mele, que esta mujer, no sé qué, ahorita le cae a cachetar, ¿cómo? Sí, le tuve que dar dos cachetadas, porque llevo una semana preparándolo, que el cuello lo mueva, de una manera, refinada, y el cuello pone, que parece un hombre, y yo no puedo con esta mujer, así, bueno, Dios mío, Grace, por favor, haz lo más que puedas, mira que esta muchacha, ya va para mi universo, y esto es horrible, yo tengo que clasificar en algo, bueno, mi universo fue, en, en Los Ángeles, nos fuimos para Los Ángeles, yo le mando a hacer su vestido bonito, todo bonito, pero la niña, en realidad, no quedó de nada, pero ahora, ahora, oigan este, este cuentico, ese año, a mí me llamaron, me llamó, en el, en el, en el converseteo de, de los 45, de pie de la, Miss Venezuela, me dijo, a Dios Mel, esto, no tenemos, a nadie, que nos hagan Miss Argentina, esto, tú no puedes, tú no, a ti no te gustaría ser Miss Argentina, ese fue ese año, digo, ay, sí, yo digo que sí, sin saber, bueno, entonces yo tenía, yo llamo a un amigo mío aquí, y digo, chico, tú no quieres que, que vayamos a Argentina, para hacer, para escoger una muchacha para mi universo, ay, sí, vamos, y entonces nos fuimos, este amigo, con su novia, Moisés Cajón, el odontólogo, y yo, para Argentina, y, y entonces, yo ya había hablado, antes con Katherine Fullop, una muchacha que, que en Argentina, era muy famosa, y ha sido muy famosa siempre, y que, y que es un personaje allá, digo, Katherine, mira que tengo este problema, no sé qué, tú no tienes, tú no conoces a una agencia modelo importante, que me de, que me ponga en contacto, para ver si hago un casting, escojo una niña para Miss Universo, y entonces me pone en contacto, con la agencia más importante, que había allá, que ahora no me acuerdo, como se llama, el dueño, y, llamo por teléfono, y le digo, no, que estoy, yo voy a llegar a Buenos Aires, y quisiera que me, a ver si podía hacer un casting, en tu agencia, para escoger, una muchacha, para traerla, a Miss Universo, y me dice, y cuánto, y cuánto van a pagar por eso, digo, no, mire, esto no se paga, esto es una cosa, que, si tú la utilizas, si la niña queda Miss Universo, lo que sea, tú la puedes utilizar, para hacer, comerciales, cosas, y a lo mejor, tienes ahí, tú, 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 cosa monetaria, porque, aquí no se paga nada, bueno, ok, entonces, yo, yo te llamo, de parte de Katherine, que fue la que me dijo, que te llamara, no sé qué, bueno, bueno, ok, pero, ¿a qué día es? digo, bueno, vamos tal día, ok, perfecto, y voy para, nos vamos para Buenos Aires, y cuando llegamos allá, llamo por teléfono, y me dice el asistente, de este señor, ay, no, él no está, porque él se fue, para el, mundial de fútbol, que era en esos días, ay, pero tú no sabes, de este tema, que yo hablé con él, ¿cómo es? el tipo no sabía nada, Dios mío, meterlo en este viaje, tan largo, para nada, digo, chico, a ver si me mandaron, que sea un grupo, de muchachas, para escoger una, bueno, voy a ver lo que hago, yo voy metiendo la cátedra y el flow, por el medio, esto, y entonces, me manda, tres nada más, y de esas tres, cogí la más bonita, que no era nada guau, pero, estaba bien, pero entonces la niña me dice, que ella vive, en otra ciudad, con sus papás, y que su papá y su mamá, tenían que, que, opinar sobre esto, nos hemos zumbado para allá, para donde vive el papá y la mamá, al aeropuerto, porque de ahí ya no veníamos para acá, y entonces convencer, dice la mamá, bueno, que yo quiero que, le digo la niña, bueno, que yo quiero que ella se vaya, aunque sea una semana para Venezuela, esto, para prepararla allí, y de ahí, pues, se vaya para Los Ángeles, ah, bueno, que proba conmigo, digo, venga con, venga con ella, pues, nos vinimos para Caracas, y entonces la niña, vino para Caracas, con su mamá, la tuve, en la quinta, preparándola, ahí lo mejor que pude, durante una semana, se llamaba Magali Robitelli, yo hasta le presté, le di unos vestidos, que estaban hasta viejos, y lo otro se lo preparó, José María Almeida, que era íntimo amigo, de este matrimonio amigo mío, y la niña se fue para, para mis universos, yo me desentendí de eso, y después llegué a mis universos, y resulta que ese concurso, lo ganó, mis puertos ricos, que lo organizaba Magali Feble, que es esta niña, que por cierto, le habían operado en la nariz, quedó malísimo, pero una visita chiquitica, Zuleika Rivera, que después fue compañera mía, en Univisión, Venezuela no clasificó, y la Argentina, quedó entre las finalistas, que desastre, Argentina, bueno, luego del escalabro de mi universo, vamos a mi mundo, con Susan Carrizo, donde yo duraba, que iba a quedar muy bien, porque Susan, una muchacha preciosa, yo ahí no sé, que fue lo que pasó, el asunto es que, allá se veía el índice, muy bien preparada, con los ojos azules, o grises, el pelo morena, con el pelo negro, yo dije, bueno, esto es una, una niña muy atractiva, muy interesante, y nada, no pasó nada, no clasificó, y yo dije, Dios mío, que he hecho yo, encima de que voy, por poco me escalar, me rompen la cabeza con una botella, no queda esta, de, en mis universos, clasifica, la Argentina, y tampoco mis mundos, digo, no puede ser, bueno, yo espero que tú me ayudes, con la de Jacob, en mis international, porque, aunque también había competido, en mis venezuelas, una niña que se llama, Alexandra Brown, que venía del, del San Bill Model, creo que fue una de las clasificadas aquí, y después San Bill Model, se aprovechó, de la preparada de la niña, en mi Venezuela, que estaba ya, internacionalizada, la mandaron a mis tierras, y ganó, ganó mis tierras, pero claro, ese, ese éxito, había que compartirlo, ahora la niña Brown, ha hecho una carrera de actriz, maravillosa, yo el otro día, estuve en, en una obra de teatro, que ella, protagonizaba, y lo hace divinamente bien, y Dios me iluminó, porque nunca me abandona, y resultó, que la bella, Daniela Di Giacomo, que ha debido ser, la mis Venezuela de ese año, se coronó, Miss International, mi quinta ganadora, de Miss International, y fue el éxito de ese año, y menos mal, porque no podíamos pasar, al 2006, sin ningún éxito, pico, bueno, el 2006, hay muchas anécdotas, algunas divertidas, ese año, se inscribió una niña, que yo había conocido, tres años antes, yo estaba en la quinta, y Aquilín Aguilera, de Valencia, me trajo tres, dos muchachas, a la quinta, una muy bonita, que fue la que creo que fue, Carabobo ese año, y otra, que era la que más me gustaba, y le dije, bueno, y tú, me dice, no, yo vine solamente, a ver, a escuchar, porque yo voy a esperar, más adelante, porque esto no creo que es mi año, y yo dije, pero qué edad tienes tú, y me dijo, tengo 16 años, digo, ay no, muy joven, me dijo, sí, pero yo vine a ver cómo era esto, a escucharte, a verte, y en su momento, yo vendré, después supe que Jacqueline, metió a esta niña, en un concurso que había en Valencia, que se llamaba, los Trotamundos, Reino de los Trotamundos, algo así, y ella ganó, y después se fue para, Italia, o para París, a ser de modelo, y estuvo por allá, como dos años, después regresó, y, otro, y ya, ya no era modelo de Jacqueline, ahora era de un, de Rita Córdoba, que fue la que me la llevó a la quinta, y entonces, yo le dije, tú no fuiste aquella que viniste hace dos años, sí, con Jacqueline, ay, qué bueno que estás aquí, bueno, sí, porque ya vine, ya estoy, preparada para estar en el concurso, perfecto, entró al certamen, y otro día, me llevó, otro manager, me llevó a una muchacha morena, que de entrada se veía muy vistosa, pero después empezó a hacer señas, digo, pero qué pasa, qué pasa con ella, no, es que ella es sordomuda, después, esa semana, le llevó a la niña, a casa de Joaquín Riviera, y a Joaquín, como se conmocionaba de todo, se emocionaba con cualquier cosa, preparó un programita en portada, en el programa de por la mañana, y me llamó y me dijo, mira, esto, vas a tener que venir a este programa, porque esta niña sordomuda, esto, lo que quiere es que tú, es conocerte, y, entonces voy a aprovechar esto, para hacerlo en televisión, y que, bueno, después, yo dije, pero bueno, eso puede ser interesante, tener una niña sordomuda, pero, será verdad que es sordomuda, o es un cuento chino, vamos a seguir a corriente, de la niña era de Sucre, y, entonces, yo fui a, fui al programa, pero escondido, llevé la banda de Sucre, porque dijo, Joaquín, me va a montar a ese choncito a mí, pero yo se la voy a ganar a él, porque yo llevé con la banda, y cuando, cuando estuve al lado de ella, le dije, dije, bueno, ya me conociste, ya te conocí, y ahora te quiero dar esto, y saqué la banda de mi Sucre, y se la puse, y desde ahora, ya eres mi Sucre para este año, ay, ay, yo no sé qué, esto, yo seguí con la duda, de que la niña era, no era muda, yo a veces me la ponía por detrás, y hacía, ¡ah!, para ver si se asustaba, se asustaba, y cuando empezaron los ensayos, la niña bailaba, y yo decía, pero ¿cómo esta niña baila? ¿De dónde oye la música? y me dice, no, es que ella baila, porque siente las vibraciones, de la música, en los pies, y por eso se mueve, digo, oye, pero esta sordo, mueva así inteligente, y un día, y un día llegué, y le dije, vi que estaban en el baño, no sé qué, y unas esperando afuera, y entonces, y en una de ellas era Lee, Lee United, y le dije, ¿qué pasa ahí en el baño? y me dice, me dice Lee, muy irónica, es que adentro está Vanessa, Vanessa era la muda, Vanessa que lleva tres horas hablando por teléfono, ¿qué? Ay, pero estas mujeres son terribles, bueno, yo después con el tiempo, sí me di cuenta que la niña, verdaderamente era sordomuga, esto, yo un día le dije, mira, usted anda por ahí, mi hijo, yo, además era muy cómica, total, que bueno, este año, pasó de todo en la quinta, parece que había una que también era, le gustaba a lo ajeno, y entonces María averiguó, llamó a la gente, al departamento de seguridad, consiguieron una de estas niñas, que fue una que no clasificó, que parece que era amiga de lo ajeno, y entonces iba a que estar mosca, pero menos mal que María, la mano derecha mía, estaba mosca en todo, y bueno, esa noche del poliedro, el vestido que usó Lee United, que fue la que ganó, se lo hizo, un diseñador de Valencia, que se llamaba Montoro, de apellido, porque ese diseñador, fue verdaderamente, quien la descubrió, porque parece que él estaba haciendo, el vestido de 15 años, y llamó a Jacqueline, y dijo, Jacqueline corre para acá, que estoy haciéndole, un vestido de 15 años, una niña preciosa, y Jacqueline corrió, y así fue que la conoció, en el taller, en el taller del señor Montoro, y entonces ella, en reconocimiento, por todo esta, su trayectoria, y todo como había llegado al concurso, quiso que su vestido, se lo hiciera Montoro, que fue sencillo, no fue nada así, muy especial, no se veía muy bien, además que Lee era bellísima, era una muchacha espectacular, ya venía muy preparada, porque había sido modelo, en Europa, había ganado también, un exorignado, o sea que ya era, una fuerte candidata, y ese año, pues ganó, Lee United Miss Venezuela, era obvio, quedó para mis mundos, Claudia Suárez, que era una muchacha, muy bonita, que yo había conocido, en un restaurante, que su familia, era de Argentina, y quedó para mis mundos, y la mudita, Vanessa, quedó para Miss International, que por cierto, fue a Miss International, y quedó entre las 15, primeras, que tal, Claudia Suárez, que era muy bella, quedó en las 16, las top 16, las top 16, bueno, se me pasaron dos cosas, muy particulares, hubo un evento, muy lindo, muy grande, donde se, que fue en la Quinta Esmeralda, para los extranjeros, los que ven esto, en el exterior, es la sala de fiesta, más importante, que hay aquí, y ahí se eligió, el cuerpo de Hermosel, que era uno de los patrocinantes, entonces, habían, estaba compitiendo una niña, que se llamaba, María Andreina Bruni, que era una muchacha, que estudiaba medicina, o estaba ya terminando la carrera, alguien me la había llevado, no sé quién, esto, una buena candidata, alta, con un cuerpo bonito, muy preparada, y, y esa noche, que hubo esa gala, los periodistas estaban, sentados todos, en un, en un área, cerca de la pasarela, y, y cuando le dijeron a esta niña, como el mejor cuerpo, el mejor cuerpo de Hermosel, estos periodistas, empezaron a tirarle pedazos de hielo, todas, comandadas, comandados, por mi jefe de prensa, fíjese usted, mi jefe de prensa, es el que tenía comandado el lío, que trabajaba conmigo, empezaron a tirarle hielo, la pobre muchacha, y la muchacha, se tuvo que ir, llorando, con una cantidad de, de golpetazos, que recibió con los hielos, después hubo otra gala, donde eligieron, el rostro, Evel, es decir, del rostro más bello, y, y por supuesto, ese, 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 premio lo ganó Lillonaite, porque era, era la más bella de todas, y entonces, un grupo de maquilladores, de los mismos maquilladores, que trabajan con nosotros, en el, en el concurso, empezaron a gritar, fraude, 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 porque querían que, que le dieran el título a otro, a otra de las muchachas, y la pobre Lill, salió llorando también, de esas dos galas, y bueno, ojalá que el año que viene, no haya ningún patrocinante, para que no hayan, esta gala, esta gala se termine, porque si toda esta gala, van a terminar, con estos, líos, y estos aperocos, y estos, y estos rollos, mejor no hacer nada, y así fue, el concurso fue en México, Ligera, la gran favorita, en México, todo el mundo comentaba, Venezuela gana, Venezuela gana, Venezuela gana, bueno, yo hasta llamé a Alicia Machado, y, Alicia por favor, háblate, llámame a mis Venezuela, y darle unos consejos, y entonces, después ella me dijo, yo le dije, hablaste con Alicia, te llamó, sí se me llamó, y qué fue lo que te dijo, bueno, me dijo, calladita, te ves más bonita, digo, eso fue lo que te dijo, sí, bueno, pues ya sabe, calladita, te ves más bonita, sonreída, y mosca, ese año, durante el concurso, en Miss Universo, las Miss, se fueron a, a hacer una filmación, en Cancún, y entonces, ellas tenían que hacer una, las filmaciones eran, en un, hacer sus marirismos, y en la noche, tienen una gala, y yo le dije a Lee, enfermate, no vayas para eso, porque en la noche, a lo mejor, hay alguien del jurado, que va a estar en esa, en ese coctel, en esa fiesta, y todas van a ir, con el pelo vuelto, un desastre, para que tú estés, bien, arreglado, y con el pelo, bien bonito, total, esa es una filmación, que, que no importa, que tú no vayas, porque van a salir, todas juntas, es decir, que nadie va a fijarse, en ti sola, sino que van a estar todas, entonces mejor no vayas, ella se enfermó, y no fue, y en la noche, estaba esplendorosa, esplendorosa, en esa gala, después, ella me contó, de que, de que la Miss Universo, que entregaba la corona, la puertorriqueña, le dijo, Venezuela, tú eres la que vas a ganar, porque a ti te tratan aquí, como a mí me trataban, en el año pasado, esto, porque efectivamente, las chaperonas, la gente del staff, los productores, siempre eran con ella, muy especial, a ella le hizo el vestido, Ángel Sánchez, y yo le dije, Liz, si tú te sientes cómoda, con el de Ángel Sánchez, ponte el de Ángel Sánchez, pero si te sientes más cómoda, con el de Johnny Stracha, que te hizo, ponte el de Johnny Stracha, pero ella siguió el consejo, y se puso el de Ángel, y después me contó, que justamente, cuando estaba, en las diez finalistas, en las chaperonas, que estaban todas allí, y el grupo del staff, le dijeron, tranquila, que tú eres la ganadora, claro, esas cosas, le ponen a estas niñas, muy nerviosas, porque entonces, salen al escenario, tensas, hay que dejarlas relax, que no se le puede estar diciendo eso, tú eres la que vas a ganar, tú, porque entonces, se bloquean, esto ella no se bloqueó, pero me imagino que algo le pasó, porque, a la hora de elegir la ganadora, pusieron otra, y ella quedó segunda finalista, un buen puesto, pero yo esperaba la corona, porque además ella lo merecía, porque era la más bonita de todas, después yo me enteré, que ella había comentado, ay, yo voy a meterme en esto, nada más que para que me operen las tetas, y después me vuelvo por Italia, y yo, pero bueno, el día que nos las dan, para que nosotros estemos con ella, y hablemos, la vi como demasiado flaca, digo, Dayana, tú estás haciendo el régimen de dietético, un estricto, y me dice, bueno, sí, claro, yo, no, vámonos a comernos una hamburguesa, porque está demasiado flaca, y me la llevé a comer una hamburguesa, yo no sé qué pasó ahí, yo no sé que cuando yo vi, yo dije, ay, quedó primero finalista, y cuando veo que está viene corriendo, Dayana Mendota, te quita la cabrón, te encaraba en la cabeza esta, yo dije, no, esto no puede ser, y el brinco que di, yo creo que llega hasta el techo, ganó mi universo, qué tal, qué tal, qué tal, qué tal, qué tal, Gracias.